Muy buenos días a todos, disculpen la demora, estaba en otra reunión bastante urgente y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Hicimos una revisión el otro día en un programa de televisión conversando con el presidente, con don Aníbal. No sé si lo vieron, creo que fue bastante interesante. El censo es absolutamente fundamental porque si uno no sabe a dónde está, no sabe lo que debe hacer. Y por esa razón el censo amplificado con más preguntas es importantísimo y nos va a permitir contestar preguntas sobre un montón de cosas. Por ejemplo, acceso a la salud, acceso al agua potable, actividades económicas, distribución del ingreso, vivienda, etc. Este es el formulario que hay que llenar. Y como ustedes se darán cuenta, se necesita mucha preparación para los 600.000 que van a hacer llenar este formulario para no equivocarse. Como le conté al doctor Aníbal la vez pasada, en el 2005 hicimos un censo. Yo era el premier en esa época y en la elección presidencial que siguió a ese gobierno hubo mucha discusión si el censo estaba mal hecho. Y la razón que se aducía era que se había encontrado muchas casas vacías, sobre todo en la sierra. Entonces, hicimos un muestreo de tres o cuatro zonas de la sierra para ver si realmente esas casas estaban vacías o no. Y sí estaban vacías. Y cuando se hizo el censo del 2007, salió exactamente el mismo resultado. O sea, que estuvo bien hecho, ¿no? Y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es motivar a la población a estar en su casa el domingo 22. Y decirles también que los que van a llegar no son criminales con pistolas, son funcionarios del censo. O sea, todo eso se tiene que explicar repetidas veces hasta que cale bien. Y será pues un día de descanso para unas personas y para los 600 mil censadores será un día de gran trabajo. Y después viene la semana siguiente en las zonas rurales y amazónicas. Y no sé si las pías pueden ayudar en eso, pero hay muchas formas de hacer este trabajo. Este trabajo es muy importante. Yo, como ustedes saben, tengo una apuesta con el doctor Webb, por eso no ha venido. Y creo que vamos a llegar a cerca de 32 millones. Según el estimado aquí del INEI, estamos en 31 millones 826 mil, acercándonos a 32. En fin, de repente me equivoco y solo estamos en 31.500 o 31.200, no sé. Pero la verdad es que es un tema importantísimo. Mi padre participó con Alberto Arcaparro y Carlos Enrique Pasoldán en el censo del año 40, que fue el primer gran censo científico que se hizo en el Perú y que arrojó creo que 7 millones y medio más o menos de población. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Esto es lo importante y el trabajo que se va a hacer detallado en cada sitio del Perú, muchos de los cuales son hiperinaccesibles. Ayer estuve, por ejemplo, sobrevolando la sierra de Arequipa, la cordillera de Lampato, y ahí hay unos pueblitos escondidísimos. Son cinco o seis casitas que se ven por el techo del aire. Y eso todavía es más accesible que muchos sitios en la Amazonía. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos 22 de octubre en su casa cada uno y no le tengan miedo al censo. Hay que contestar todo porque todo nos da información para un mejor futuro para el Perú. ¡Viva el censo! Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.